Ándate con piernas, ándate con las piernas bien abiertas, digo los ojos. En las noticias, después de dijirlas diría yo, así son las cosas que les hemos contado, y así son las cosas en la realidad. Un día en una excursión a una región de África de nombre chistoso, no sé cuál, ¿qué pasa si juntamos a un rinoteronte con una elefanta? Pues que obtenemos una elefanta y un rinoteronte. Un pirata informático tendría una quepa a Microsoft, por no haber números mayúsculas, llevaba un caballo, pero se le olvidó el troiano. ¿Qué tontería más tonta es que la tontura que se parete a la tortura, ya que solo se parete en la pronunciación, sino en más, ya que no tiene por qué ser una tortura la tontura, porque los tontos me parecen felices. Como se dice he crecido pequeño o he crecido grande. Va uno al retrete con 60 kilogramos, y sale con 40 kilogramos. Si es imposible que cae 20 kilogramos, ¿a qué se debe esto? ¿a qué se le han olvidado los otros 20 kilogramos? Va uno al baño con un beso de 80 kilogramos, y sale con un beso de 78 kilogramos. Si llevaba 10 kilogramos de chocolate, 5 kilogramos de ropa y demás, ¿qué ha pasado? ¿que ha descargado 2 kilogramos? Léelo bien, léelo. Dos personas hay en una casa alquilada, una le dice a la otra, oye tu balcón no tiene barandilla, y le responde diciéndole que no se caerá, pero este se cae. El otro lo ve asombrado, y exclama, menos mal que el balcón tiene una puerta de cristal, que si no te caes fuera. Va uno que tiene muchos graduados y trabajos de alto nivel a una fiesta, y pide algo, y se lo dan, y le dicen, por supuesto. Y responde, ¿por qué puesto? En un solo sale, ante todos ustedes, el campeón del mundo de campeones del mundo, y además, el guitarrista más rápido del mundo, corriendo el maratón. ¿Cuál es el chiste más malo del mundo? La vida.